Hola, ¿cómo estás? No sabes el enorme gusto que me da volverte a encontrar y saber que tú me estás viendo. He pensado mucho en ti y en todas, porque me dio un gusto enorme saber que están haciendo lo que aprendieron en su clase. Y como siempre les dije, por algo siempre se empieza. El color tú lo decides y la que lo va a realizar eres tú, porque tú eres una muy buena alumna. Bueno, alguna gente me escribe mandándome bendiciones de muchos lugares del mundo y me siento muy feliz. Y también otra gente que está triste. Yo lo único que te digo, que la soledad debe de ser una soledad creadora. Yo no digo que te olvides de lo que te ha pasado, pero que eso te sirva para darte ese ánimo de volver a reencontrarte, de volver a encontrar lo que siempre has amado, la vida. Cuidarte y a seguir adelante. No hay de otra. No creas que a Rosina todo ha sido miel sobre ojoelar. También he tenido sus altibajos. Pero eso me ha servido para crecer internamente cada día un poquito más. Y si te tengo a ti, ¿cómo no voy a crecer? Si me encanta hacer las cosas y que tú las aprendas, para mí es lo mejor. Así es que vamos a hacer ahora una cosa maravillosa. Ya se acerca el tiempo, de la lluvia, del friecito en la mañana. Y qué más que lo hagas tú, con lo que tú tienes, con las ganas de aprender. Pero acuérdate, para que yo te siga mandando esas cosas tan bellas, tienes que darme like. Y para que te lleguen las notificaciones de lo primero que hace Rosina, tienes que hacer dedito arriba. Acuérdate, es lo único que te pido. Ese es el pago de mis clases, de mis clases que vas a aprender tú. Así es que nos vamos a los materiales. Vamos a necesitar de esta tela que es riquísima, que es parecida a un poquito al polar. Puede ser paño o puede ser polar, dependiendo de cómo esté tu bolsa. Y necesitamos, ahora sí la vamos a ocupar completa, de unos 50 de ancho. ¿Ya la viste? Aquí la tengo y la vamos a hacer en negro. ¿Sabes por qué pensé en negro? Porque es el más combinable con toda la ropa que tenga. Y alguna gente, dice que es un color muy elegante. Bueno, yo te diría que a mí me encantan los colores claros, fuertes, pero hay veces que es necesario poner el negro. Y ahorita lo vamos a hacer. Necesitamos 90 centímetros de largo por unos 50 de ancho. Ahora sí lo vamos a ocupar todo el ancho de la tela. Y dos tramos de 50 por 50. Yo escogí esta tela porque aunque tiene muchos colores diferentes, trae un negro que va combinado con lo que vamos a realizar. Y nuevamente, acuérdate que a la orsina le encanta hacer sin molde, para que te sea más fácil. Vamos a ocupar una playera, la que te quede más flojita. Y ahorita vas a saber por qué. Una playera flojita, flojita, y que tenga el escote, la sisa, lo más grandecito que tenga. Así es que fíjate, poquitos materiales. Tu playera, que va a ser tu molde, con la sisa que te quede flojita. Tu playera, tus tramos de tela, acorde. Tú la puedes hacer cuadrada, rayada, lisa. Pero vas a ver qué linda va a quedar con estos. Tu greda, tus tijeras, y tus infallables compañeros. Que son tus alfileres de color. Y nos vamos a la hermosa realización de este saco sin moldes. Aquí tenemos nuestra tela, que mide de largo 90 centímetros. Y de ancho, es el ancho normal de la tela, de 1,50. Y acuérdate, yo soy talla mediana, pero la vamos a adecuar. Tú la adecuas cuando la gente es muy delgadita, o es más gordita, más llenita, pues le pones todo el total. ¿Qué vamos a hacer con nuestra tela? La vamos a dividir ahora sí que en tres. Fíjate cómo lo va a hacer Rocina. Aquí lo va a hacer, para que tú te des cuenta. O sea, nuestra tela como mide 1,50, ya me tapé. Nos va a medir 50 centímetros cada tira. Así es que la dividimos en tres, nuestro 1,50, que serían 50 centímetros de cada tramo. Si tú no tienes dónde ponerla, acuérdate, puedes usar tu piso de tu sala, de tu recámara, de donde tú quieras, para que la puedas doblar. Nuestra tela, le vamos a dar un plieguecito, para que nada más descubra lo que es la de abajo y la de arriba. O sea, en dos. Y vamos a poner nuestra playera, aquí, porque lo que tenemos que marcar es nuestra sisa. Acuérdate que te dije que tiene que ser muy larga, o lo más larga que tengas tu playera. Y la marcamos, aquí, y marcamos hombro, dándole al cuello unos dos centímetros. Ahí está. Y vamos a ayudarnos con nuestros alfileres de cabecita de color. Yo aquí puse un negro que no se ve, pero ahorita lo cambiamos. Aquí, vamos a poner un azul. Y ponemos este aquí. Y vamos a cortar esta sisa. Por donde marcamos como extragerera. Aquí está. Ya cortamos este lado. ¿Qué vamos a hacer con el otro? Al otro le vamos a hacer igual, lo vamos a doblar un poquito, y vamos a marcar el otro lado. Aquí está. Ponemos nuestra playera nuevamente, porque acuérdate, que un lado es la sisa del derecho y otra la sisa del izquierdo, del lado izquierdo. Aquí está, acomodamos nuestra playera, como lo habíamos hecho, en el lado contrario. Y aquí está. Marcamos con nuestra greda. Ahora sí. Lo marcamos y marcamos nuestro hombro. Ya te dije, pasándose un poquito. Lo vamos a sostener con nuestros bellísimos alfileros. Fíjate, no es nada difícil. Y recortamos lo que habíamos marcado. Y vamos a recortar el hombro. Aquí está, lo recortamos. Aquí ya tenemos recortado lo que es la sisa y el hombro. Y vamos ahora a hacer otro corte. Vamos a recortarlo de los costados, para que podamos hacer nuestra manga. Igual, lo hacemos del otro lado. Vamos a pasar la costura de nuestros hombros. Acuérdate. Al empezar y terminar una costura, hay que darle una rematada, para que no se te vaya a descoser. Aquí, nos está marcando, hasta donde debemos de coser. Y así, lo hacemos en el otro lado. Aquí tenemos nuestro hombro, que ya está cosido. ¿Cómo le vamos a hacer la manga? Te voy a enseñar a hacer una manga súper fácil. En donde termina la costura, la que tú le hiciste en el hombro, la vamos a poner exactamente en el doblez de la tela. De la tela que te dije que eran 50 por 50, y que tú la podías hacerla en cuadritos, en rayitas. A mí me encantó esta tela, porque como te decía, tiene negro. Y vamos a marcarle el contorno de lo que es la sisa. Ahorita vas a entender por qué, vas a ver, por qué te pedí una playera que fuera muy flojita. Porque esta va a ser la manga de tu saco. Cortamos, en donde marcamos, lo que es el contorno de tu sisa. E igual, lo hacemos del otro lado. Aquí tenemos ya nuestra manga marcada la sisa. Vamos a marcarla con un alfiler, exactamente a la mitad. Aquí, para que no se nos pierda, ahorita que vamos a hilvanar. Así es que yo te sugiero que tengas una aguja con un hilo contrastante, para que podamos hilvanar nuestra manga. Aquí estamos hilvanando con un hilo diferente, sobre todo en este caso, no me ayudé de los alfileres, porque te tiene que quedar tu manga muy, como es al tamaño de lo que es tu playera, la tenemos que hilvanar. Igual, igual, del otro lado. Aquí ya pasé un hilvan para unir la manga. El hilvan o hilvanar es pasar unas puntaditas para que quede mejor nuestra costura. Y nos vamos directamente a la máquina. Aquí ya estamos pasando sobre el hilvan una puntada recta, hasta terminar. Y lo vamos a hacer igual del otro lado. Aquí ya estamos terminando de pasar en la máquina sobre el hilvan o lo hilvanando. Y le vamos igualmente a hacer una pasadita en zigzag. Aquí vamos a quitar ya lo que es el hilvan que habíamos puesto. Así es, que nos ayudamos con un descocedor. Y vamos a quitarle estos hilvanes para voltear nuestro saco al derecho. Aquí vamos a unir a donde va la sisa. Y ahora sí, nuevamente, entran con nosotros nuestros infallables alfileres de colores. Lo vamos a unir todo por el revés, en lo que es la manga y lo que es el cuerpo del saco. Aquí ya tenemos, como te había explicado, la manguita que ya cosimos en costura recta con su zigzag. Y aquí ya marcamos cómo vamos a coser a la máquina con nuestros benditos alfileres, porque son los que nos ayudan muchísimo. Y le vamos a pasar una costura recta. E igual también le ponemos a hacer una costura en zigzag, de este lado y del otro. Aquí ya estamos pasando nuestra costura recta a un centímetro. Acuérdate, tú eres muy diestra en hacer esta costura. Así es que, a un centímetro pasamos costura recta. Y es que igual lo hacemos del otro lado. Aquí vamos a hacerle, al final de la manga, vamos a hacerle un dobladillo en zigzag. En esta manga, igual que en la otra. Aquí le voy a hacerle unos pequeños portaditos con la lijera, de este lado y del otro, para que pueda tener mejor caída la manga. ¿Ya viste? Qué hermoso quedó nuestro saco. Con esos vuelos que ahorita se están usando y que son facilísimos de hacer. Invito a todas a que se pongan a coser cosas fáciles, con una costura que te va a llegar al alma. Y que se te va a olvidar esa soledad, porque te vas a hacer cosas bellísimas, prendas hermosas. Y donde las vas a prender, con Rosina. Saludo a toda la gente que me favorece en inscribirme a mi canal. ¿No saben la alegría que me da? Porque se cuenta que aunque lo escriban, yo lo estoy escuchando. Me encanta leer tus palabras. Gracias. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete conmigo! Para que todas estas notificaciones, cuando lleguen los videos, las puedas ver tú. Aquí están apareciendo algunos más. Ya sabes. Que nos vemos en la próxima.